Somos lo mejor Somos lo mejor Escuchen con atención Voy a enseñarles a engañar Esto todo el mundo lo va a recordar Si quieres ser villano, el mejor Atrapa a un superhéroe en acción Sígueme aquí, escóndanse Y por favor ya cállense No, no, deja eso Somos lo mejor Somos lo mejor Ay, 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 no Somos lo mejor Miren la red que encontré Cuando diga ya, prepárense a lanzar Ya, a él, no a mí Intentemos otra cosa Miren y aprendan esta artimanía Todos se resbalan con la piel de banana Hey, ¿qué están haciendo? Somos lo mejor Yo soy el mejor Somos lo 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 mejor Y el forzudo apareció Pobre payaso se transformó Nadie más quiso bailar Porque rompió el calzón Ya sé que mi actitud fue la de un patán Fue tan gran Fue tan gran